Hola a todos, bienvenidos de nuevo a TerrorGraph en nuestra sección Juegos Hoy trayéndoles un juego de terror, ya que estamos en la época de Adobe Y bueno, quería traerles este jueguito, se llama Lea No sé qué tal será, pero vamos a jugarlo, así que vamos para allá Vamos a empezar Tarda un poquito en entrar Esto es extraño Perdónese, soy un poco enfermo Yo se los voy a dejar ahí, yo no entiendo muy bien y no puedo estar traduciendo Muy bien Vamos a ver Por lo mismo podemos correr Aquí hay un cajocito Ah, bien, tenemos una llave Muy bien Vamos a hacer algo con esto No, por lo mismo no Miren, aquí hay una foto extraña Y todo lo demás está oscuro aquí Ah, ya, 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 perfecto Tenemos piso de abajo y piso de arriba Vamos a ver Al cerrar esa puerta no podemos hacer nada Me tocaron la puerta Vamos a ver Aquí no hay nada Otra vez la misma foto del muchacho ese Qué raro No hay nada ahí Bueno, la tele no la No la la tele Vamos a dejarla encendida Puede que no se puede ver alguna cosa No lo abras, por favor Y por lo visto no se puede abrir Aquí, artículos de cocina Una cocina Artículos de cocina más Acá Supongo que es el artículo de cocina No hay nada No se abre los de abajo Cumpleaños debe ser el 9 de noviembre Es extraño, ¿no? Hay más por aquí Qué más se puede hacer Por acá tampoco No podemos usar esas puertas Nos dejas Nos dejas a la media Esta Todo oscuro Ah, podemos agarrar la vela Muy bien Marcos y fotos Un espejo que no refleja nada Un peluche De un osito Sin ojo Despertador Ah, mire Tenemos una mitad Muy bien Qué letrita Muy bien No hay nada más aquí Acá no hay nada Tenemos dos puertas Estas no se puede abrir Por lo cual nos queda esta Que es el baño No se, no se refleja nada Ah, podemos jugar con el baño ¿Recuerdas esto? Interesante Muy interesante De wow La puerta está abierta Una información sobre La muerte de un joven Y acaban de tocarme Una puerta Y el ambiente está bastante extraño El carotactor El ruido sigue funcionando Pero se mantiene a la misma hora ¿Qué pasó aquí? ¿Se dio la vuelta eso? Wow Aunque no lo crean Acaba de parpadear La luz aquí En mi propia casa Y eso me asustó Parece que pasamos Algo interesante Hay una especie Como de Grungi 2 Asusta La mesa Acaban de dar la vuelta No puedo abrir esa puerta No puedo abrir esa puerta Wow ¿Qué es esto? El constructor del puente Bueno, sí Yo se los voy a dejar Para que lo puedan leer Y sin tener el inglés Puedan saber también De qué trata la historia Yo hasta ahorita No estoy muy seguro A ver Pausaré El video Algo acaba de sonar Wow Que extraño Es como la sombra Del osito Que vino Se encima De la cama Muerte de un vendedor De Arthur Miller Eso está extraño Acaba de oscurecerse Todo Acaba de ponerse Más pesado Todo Aquí hay una puerta Si podemos ir Por aquí Wow Hay más bajada Está muy extraño No puedo correr Y ir más rápido Esto me hace recuerdo Al demo De Silent Hill PT Otra vez Esa foto No hay nada Por aquí La historia De los pájaros Suicidas De Hatinga Oh, miren Una tarjeta De cumpleaños Aquí hay una moniquita Un pájaro Jaulas De aves De aves De diferente tipo Una jaula Aquí No hay nada más En este cuarto Otra vez Esa foto Otra vez allá Oya Esa era la radio No puedo cruzar No puedo cruzar por ahí Tengo que darme la vuelta No hay nada aquí Esto no puedo hacer nada Con esto Qué extraño Eso puede apagar Eso puede apagar Eso puede apagar Eso puede apagar No entendía la grabación Pero es un tipo Grabación Vamos a cerrar la puerta Un tipo diario Grabado Bueno, si lo entienden Perfecto Yo lo voy a ir pasando A lo poco que lo entiendo Yo lo voy a estar leyendo Pero ustedes pueden entender Mucho mejor que yo Ya Esta sí la entendí O sea Ese muchacho Oliver Por lo visto Es hermano De esta línea Lea Lía Como Como lo quieran pronunciar Bueno, mira ¿Qué es eso? Esa cosa acaba de Moverse Qué extraño Muy pocas cosas aquí funcionan Podemos mover el caballito Y nada más Podemos jugar con el Con esto Que no me acuerdo Cómo se llama El caballito Vamos a venir ahora Por aquí A ver A ver qué hay No hay nada Un libro Este sí No lo entiendo Y no creo que tampoco Ustedes lo entiendan No importa que Letra más Me acaban de cerrar la puerta Qué extraño Qué extraño, ¿no? No lo entiendo Wow Vaya Es una especie de laberinto Por lo que estoy viendo Y esa musicita No me equivocó Me hizo asustar De ese mal Listo Me tomó por sorpresa Otra vez Estamos en un lugar extraño No hay nada O sea De correr No corremos Es como si camináramos Más rápido Ah Podemos apagar La linterna Eso es bueno Pero No creo que me ayude De nada Apagar la linterna En este momento Ya me pego Un buen susto No puedo creerlo Que buen susto Me pego el maldito No sé Por qué me giré Sin tu instinto Creo No estaba otra vez Ahí No Está interesante Seguimos bajando Las gradas No me voy a volver A voltear Pero quiero bajar Ahora todas las gradas Aunque intente correr No corre O sea O va muy lento O va Un poquitito Más rápido Listo Llegamos Al final De las Escaleras Vamos a curiosidad Por aquí Unas sillas Equipando una silla Creo No hay más No hay nada más Eso es extraño No hay nada Este es el de la foto Entonces es Oliver Del que estaban Las cartas escritas El hermano de Lía Lo extraño Llegamos a una especie De capilla Lía y Oliver Oh, qué ternura Pueda, me acaban de cerrar Ah, no Parece que estaba cerrada La puerta Pero no lo está Está muy oscuro No puedo Vislumbrar nada Vamos a meternos En la oscuridad Wow Aquí no hay nada Tampoco Aparecimos en un cuarto Extraño No sirve No sirve La radio Oh Otra bajada Qué loco Este juego ¿Dónde estoy? Todo se ha puesto Blanco y negro Pero este es Este es el departamento Pero no tiene Absolutamente nada Donde se aquí Es donde está el baño Este era el closet Aquí era la sala Pero aquí había una puerta Pero aquí no hay Ninguna puerta Ya Solamente Y esta puerta Aquí Qué extraño Muy muy extraño Vamos para aquí Palo blanco Wow Lo terminamos Terminamos el juego Me pegó Dos sustos de muerte Nada más Creí que iba a ser un poco más Ya que estaba ese bicho ahí Tal vez era ir Y enfrentarse con él O iba a pasar algo más Y te lo volvías a encontrar Pero No fue así Lastimosamente No fue así Pero Interesante El juego Fue muy muy entretenido Algo más que se pudo Pero Hay que seguir Viendo qué otro juego más podemos hacer Bien amigos Esto fue Esto fue Lea O Lea Como lo quieras Llamar Aquí en TerrorGraph Ya saben Si el video les gustó Porque la cito arriba Ya saben Ahora sí Todo lo que hagamos En TerrorGraph A excepción de Minecraft Va a ser terror Va a ser terror Solo terror Así que amigos Espero que les haya gustado el video Ya saben Nuevamente les digo Si les gustó el video Pulguen arriba Suscríbanse Si quieren ver más contenido De terror Aquí dentro del canal Y Nos veo En el siguiente episodio Un gusto a todos Un abrazo terrorífico Y nos vemos En el siguiente Video Acá En TerrorGraph Games Bye bye